Nos encontramos con el instructor Martín Gadea, director del Instituto GMG, que nos va a hablar un poquito sobre la experiencia vivida en el Campeonato Sudamericano. Muchas gracias María Emilia, muchas gracias Taekwondo Argentino y Alejandro Tiratel. Hoy nos encontramos en el Campeonato Sudamericano, junto al grupo de profesores del Instituto. Muchos de ellos han traído alumnos a uno de los eventos más importantes de América y Sudamérica. La verdad que como director del Instituto me reconforta haber visto todo el trabajo que hicieron ellos junto a los alumnos, que nos representan en distintas partes de Buenos Aires y el interior del país. Quiero compartir un poco la experiencia que vivieron ellos como instructores y representantes, no solamente del Instituto, sino también de Argentina en este campeonato tan importante. Hola, buenas tardes a todos. En mi caso particular, hoy es la primera vez que me toca vivir un Sudamericano, un campeonato tan importante de una manera distinta, desde el lado de coach, de instructor. La verdad que vinimos con un grupo bastante grande y hace la diferencia el número de instructores que hoy tenemos, porque vinimos enfocados en la enseñanza, en tratar de llevar el grupo adelante. Y para mí fue una experiencia inolvidable. La verdad que tuvimos muchos resultados, el grupo se desarrolló muy bien. Disfrutamos muchísimo de este evento tan grande, con mucha convocatoria. Se hizo sentir el número de coach y era necesario para poder llevar a cabo tantas categorías que enfrentamos por la cantidad de competidores que trajimos. Buenas tardes, mi nombre es Matías Vázquez, segundo DAN, representante de la sede Merlot. Bueno, damos clase los lunes, jueves y sábados, a partir de las cinco y media. La verdad, muy feliz de haber participado en este torneo como coach, trayendo alumnos que están dando sus primeros pasos dentro del taekwondo y algunos que ya vienen compitiendo. Y bueno, muy feliz con los resultados y con el grupo de trabajo. La verdad, muy feliz. Bueno, como dijo Fernanda, también es mi primera vez en la que vivo este torneo como coach, del otro lado. Siempre me dediqué a la competencia y esta vez, por primera vez, traigo alumnos propios en los que se notó mucho el profesionalismo, con el que trabajan también toda la escuela, todo el instituto. Se disfrutó mucho, se sintió la cantidad de gente que hubo, la cantidad de gente que hay todavía también, muchísimos competidores, un gran nivel. La escuela se mantuvo mucho con su profesionalismo, con su nivel de trabajo y se disfrutó mucho el torneo en sí. Hola, mi nombre es Daniel Escobar. En este caso me presenté como individual en la competencia, en forma y lucha. Viví una experiencia muy linda en el sudamericano. Yo doy clases en la sede de Quilmes, del GMG, los días martes y jueves, de cinco y media a ocho y media. Hola, mi nombre es Aymar Arricuelme. Es la primera vez que me toca ser coach en un sudamericano y nada, por suerte obtuvimos buenos resultados y me siento muy feliz de poder transmitir todas mis enseñanzas en un centro de Villa Domínico los martes, jueves y viernes de seis a ocho de la noche. Hola, mi nombre es Alan Raffaele. Soy competidor y profesor del Instituto GMG de la sede de Rosario, Santa Fe. Es la primera vez también que me toca como mis compañeros ser coach en un campeonato internacional y por suerte ha salido todo muy bien. Todos los chicos se han vuelto contentos con nuevas experiencias y caminos firmes para llevar y seguir transmitiéndole a sus compañeros que no pudieron estar esta vez y seguir transmitiendo este arte y también la parte deportiva de este arte que es hermosa y como profesor me encanta transmitirla. Y bueno, también estoy contento por todos mis compañeros que todos sus alumnos han podido salir contentos de acá adentro y ha sido una experiencia inolvidable para todo el Instituto. Trajimos la mayor cantidad de competidores de la historia del Instituto y bueno, eso nos pone muy contentos. Así que muchas gracias. Para cerrar, quiero felicitar a todos los alumnos representantes del Instituto GMG. Esto es un gran aprendizaje para todos. En todas las escuelas vamos a transmitir toda esta experiencia que fuimos consiguiendo en el campeonato internacional y bueno, agradecer a los padres, a la familia, a nuestro maestro Luis Gadea por dar la oportunidad de crecer y formar a nuestros alumnos en este arte. Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Bueno, Martín, te agradezco por la nota y nos seguimos viendo en otros programas.